Y mire, antes de presentar el siguiente tema a cargo de nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, yo le voy a invitar, llame a los números que aparecen en este momento en su pantalla y también a través de las redes sociales y participe en la rifa de este muy interesante ejemplar Encuentro Octavio Paz y Julio Scherer. Y es que el Nobel mexicano Octavio Paz, a través de estas páginas, entre todos los temas que toca, habla por ejemplo del papel del intelectual y afirma, el intelectual por naturaleza debe ser crítico. Interesante el diálogo entre Octavio Paz y Julio Scherer García. Y yo le voy a presentar a continuación también un tema que es importante y que tiene que ver con la principal preocupación de los mexicanos, la inseguridad. Y es que una vez más, los hombres del gabinete presidencial afirman la realidad del país está mejorando. Los delitos de alto impacto van a la baja. Sin embargo, de acuerdo con este análisis que trae nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, nos damos cuenta, hay cifras, cifras duras y frías que desmienten el discurso optimista gubernamental. El análisis, por supuesto, es más que interesante. El costo de la inseguridad no solo es para el gobierno de la república, para el erario, para las fuerzas castrenses con una larga campaña contra el crimen organizado de casi una década, sino para cada ciudadano, en su patrimonio y en carne propia, así como los sistemas de inversión que ven la fuga de capitales y el miedo para invertir. La paz no llega. La guerra se disemina como un cáncer mortal y progresivo de norte a sur, de costa a costa. Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014, realizada por el INEGI a unidades económicas, el costo total del delito para empresas establecidas en México fue de 109.997 millones de pesos, costo que incluye medidas de protección, así como costos directos de los delitos sufridos. En el mismo año, 33.6% de las unidades económicas en México fueron víctimas de algún delito, lo cual significa, en términos absolutos, que de las 3.8 millones de unidades económicas identificadas, 1.3% sufrieron algún delito. Baja California, Puebla, Guanajuato y el Estado de México fueron las entidades con mayor prevalencia, pues registraron tasas de victimización por encima del 40%. Durango no se escapa, aunque en menor medida. La pacificación en México, tras la guerra contra el crimen organizado, sufrió un freno en el 2014. El nivel de paz en el país mejoró menos del 1%, luego de tres años, donde se superó el 15%, y de paso, la violencia le costó casi 25 mil pesos en promedio a cada uno de los mexicanos. De acuerdo con el Índice de Paz en México, en 2015, el impacto económico por la violencia fue de casi 3 billones de pesos, que equivalen al 17.3% del PIB. Las cifras discrepan cuando la Federación habla de reducción de la inseguridad y que no es reciente, es el ciudadano común, tanto en modificar su estilo de vida, convertir su vivienda casi en una fortaleza, muerte de seres queridos, extorsiones, y los empresarios en las pérdidas económicas, secuestros y cierres de negocios, aunque casi no hay diferencia en uno y otro, sienten lo mismo. A nivel nacional, los principales delitos registrados contra las empresas fueron el robo o asalto de bienes o dinero, el robo hormiga y la extorsión, pero varían a nivel estatal. Aguascalientes, Chiapas y Quintana Roo, el robo total o parcial de vehículos, es uno de los delitos más frecuentes. Baja California, Huerajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, los fraudes. En Baja California Sur, el Distrito Federal, Hidalgo, el Estado de México, Sonora y Tlaxcala, Actos de Corrupción, Coahuila, el robo de mercancía en tránsito. Se habla de cambios, pero las reformas estructurales no llegarán a ser la sombra de lo que el gobierno prometió, mientras el país continúe siendo un reino de impunidad, una democracia sin Estado de Derecho. Reportó para análisis político, José Lorenzo Fuentes Delgado.